...soltando por Orejuela, es en el apoyo con Pérez, empieza a triangular el equipo de Querétaro, el esmarque de Marcel, que es el gran jefe, es el que manda, sigue Marcel, sigue el de Yucatán, sigue el de Pérez, mete tiro, gol Marcel, la empeina bonito, la prende completa, la meta el segundo palo, goloso, aso, aso de Marcel. ¡Qué bien la terminó!